Esta es la tercera parte de la lista de reproducción, reparación, diagnóstico y revisión de la marcha ya sea de una motocicleta o también de una scooter en este video aprenderemos a utilizar nuestro multímetro digital y también diagnosticar la marcha cómo saber si está buena, cómo saber si no sirve y también te tendré algunas cosas adicionales con respecto a la marcha son cosas muy importantes así que te invito a que dejes tu poderoso like y que pases a la página de Facebook aquí abajo en los comentarios encontrarás el link dale like y tendrás muchos videos gratuitos como este ok pues en un video anterior hablamos de todos los componentes cómo se llaman, dónde se encuentran ubicados y también para qué nos sirve llegó el momento de utilizar también nuestro multímetro primero antes que todo antes de comenzar a sacar conclusiones o empezar a medir siempre hay que revisar minuciosamente a vista cómo se encuentran los componentes cómo vemos esto, si se encuentra nuestro colector dañado, si nuestra flecha está quebrada si nuestro portacarbones, bueno si nuestros carbones ya se encuentran desgastados si tiene resortes o no tiene los resortes si los bujes se encuentran pues ya muy desgastados, ya se encuentran muy flojos tanto como el de la campana que sería este, tanto como el de la tapa checar muy bien que todo esté a vista pues bien por ejemplo también la carcasa, checar a detalle que los imanes no se encuentren pues rotos ya que un imán cuando está roto pues entonces ya no trabajaría bien tu marcha tendríamos ahí pues ya unos un grave problema porque se tendría que cambiar y bueno pues ya una vez que revisamos a vista y vimos que todo está más o menos vamos a empezar a hacerle algunas pruebas primero vamos a empezar estas dos, tanto como la tapa como la campana pues estas no tenemos ningún problema se encuentran bien nuestros bujes, se encuentra bien nuestro retén así que eléctricamente no tendríamos ningún problema con esto ok, así que vamos a descartarlo vamos a empezar a hacerle las mediciones aquí a nuestros carbones perdón, sí a nuestros carbones que son positivos como aquí tenemos carbones que son positivos tanto como este, este y este es uno mismo no deben de tener contacto con piezas negativas por ejemplo la carcasa o todo lo demás deben de estar perfectamente aislados lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro multímetro en la escala de continuidad así como lo tenemos vean, aquí tenemos nuestro multímetro en la escala de continuidad y vamos a poner nuestras puntas la punta negra y la punta negra en el común y que creen que me está pasando que tengo las manos manchadas y estoy manchando el multímetro y esto no debe de pasar así que pues ahí les encargo la limpieza igual aquí la punta roja en el de en medio aquí donde dice voltaje ya lo habíamos checado en otro video así que vamos a empezar a poner aquí nuestro multímetro nos debe de marcar primero aquí las puntas deben de sonar aquí está, el multímetro está sonando ahora vamos a ponerlos aquí ahora vamos a ponerlos aquí me está marcando continuidad quiere decir que se encuentra en buen estado que no está en corto hasta el momento bueno perdón que no está abierto nuestro circuito continuidad esto debe de sonarnos nuestro multímetro nos debe de sonar siempre siempre cualquier combinación pero no nos debe de sonar aquí vean que ya lo pongo en la carcasa y no suena absolutamente nada cuando suena quiere decir que ya se encuentra en corto y por eso tu marcha no puede girar o no gira ya vean estoy hasta rascando y no tenemos ningún tipo de continuidad nada, nada absolutamente nada así que solamente y exclusivamente es esto nada más no hay otra no le busquemos más aquí en tu multímetro por si tienes alguna duda de cómo se utiliza te debe de marcar un 0 si tenemos un 1 y lo ponemos aquí y acá y te sigue marcando 1 por si no suena tu multímetro entonces está abierto ese circuito se encuentra mal debe de estar si tenemos 1 tiene que irse a 0 vean como vean la explicación de lo que vean lo que les estoy comentando aquí tenemos vean cómo se va a 0 o a 2 puede tener un 001 002 003 o en adelante lo importa es que cambie aquí tenemos los números de 1 2 y 3 001 porque es la resistencia que tiene ok así que pues esto está bien checamos aquí los imanes que no se encuentren ninguno quebrado ya sabemos que si están quebrados los imanes pues ya no funciona bien nuestro campo electromagnético y entonces nuestra marcha tampoco trabajaría vemos que se encuentran bien se encuentran completos descartamos esto aquí tenemos pues nuestro nuestro componente que tiene 3 piezas importantes ya lo había comentado que es la armadura el colector y del lado a lado que está aquí es la flecha lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro multímetro igual así en la misma escala de continuidad vamos a andar chequeando uno por uno estas piezas vean ustedes que aquí nuestro colector tiene varios tiene estas varias rayitas que dividen dividen entre una y dividen entre otra ok una lo que hay que hacer es poner nuestro multímetro una punta aquí la otra punta del multímetro acá y le vamos moviendo así vamos dando la vuelta lo hacemos ponemos aquí suena 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 vamos a ponerla igual sigue estando aquí suena 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 y la última suena y suena esto quiere decir que no se encuentra nada abierto que todo está perfectamente y así no tenemos ningún problema de circuito abierto con respecto del colector ahora vamos a hacer otra prueba que es importante igual igual nuestro multímetro en la escala de continuidad debe de sonar debe detonar el clink ok lo que vamos a hacer es poner nuestro una punta aquí en el colector sobre la armadura de tu marcha aprende aprendamos nuestros nombres y vemos que no tiene ningún ningún tipo de de este de continuidad los pongo en todos gira y no pasa absolutamente nada así se encuentra bien nuestra armadura se encuentra perfectamente aislada hay una prueba de una herramienta que no tengo que se llama grogler algo así se llama que hagan en cuenta que lo ponen ustedes es una máquina donde ponen esta pieza la conectan la encienden esta la comenzamos a girar y con una seguetita sientes cuando como como atrae como la suelta esta es una herramienta pues ya más especial que no no la tenemos aquí en el canal pero esa te dice o sea te diagnosticas si estas como están perfectamente aisladas si tienen ese pues ese barniz si están peladas internamente te dice sabes que esta está en corto porque a pesar que ustedes vean todo esto todos los todo el rollo de del hilo de cobre no piensen que está haciendo contacto uno con otro no está aislado pues bueno pues vamos a la siguiente al siguiente componente que sería ya nuestro portacarbones vemos que se encuentra pues en buen estado que no tenemos ningún problema vamos a checar continuidades igual nuestro multímetro en la misma escala donde se encuentra acuérdense que cualquier duda que tengan pueden dejar en los comentarios respecto aquí a su marcha y yo con gusto les voy a responder dejen su like en el vídeo así que tengan mucha confianza que aquí está su servidor ven ustedes que aquí está el aquí tenemos continuidad quiere decir que se encuentra en buen estado vamos a poner aquí vamos a ponerla ahora en la placa cualquiera de estos en la placa y me debe de dar este dar continuidad tanto este como este porque estos son negativos y como sabemos y ya he comentado en muchos vídeos todo el motor es negativo ok todo el no porque porque tenemos el negativo de la batería que va atornillado en cualquier tornillo del motor así que por eso es negativo bueno mis amigos como lo hemos visto ya expliqué las cosas que se tienen que checar en la marcha de tu motocicleta para que funcione yo creo que no se me pasó absolutamente nada te invito a que veas el cuarto vídeo donde vamos a hablar de las fallas comunes que te pueden pasar así que continuamos con esta lista de reproducción muchas gracias nos vemos deja tu like ya que pues eso me motiva a mí a seguir sacando vídeos para que tú te puedes ahorrar unos dineros con el mecánico muchas gracias nos vemos hasta luego ahí como la pauso como la pago